Hola a todos, estamos acá grabando el primer capítulo de Go. Vamos a ver un poquito de cómo hacemos esto. De verán, hay mucha gente. Estamos en un auditorio, este sería el set. Y hay muchas chicas que bailan, ballet, después Mía. No me callen. Después Mía, que va a presentar su estilo más urbano y va a generar un poco de controversia en Go. ¿Qué opinan Sofía y Agustina sobre el talento innovador de Mía? ¿Sofía? ¿Sofía? Sofía. Ramu, contanos más o menos tu personaje en este capítulo. Yo hablo de Fabricio, que es el profe de canto. Y en el primer capítulo ya estoy juzgando los alumnos que van a entrar o no a Go. Así que van a pasar un montón de cosas. Bueno, cuéntenos cómo están viviendo este capítulo número uno. Me dieron a la beca, audicioné. La rompió toda. Y ya la van a poder escuchar la canción. Por Netflix. Quiero que me cuenten qué es lo que opinan sus personajes sobre la audición de Mía. Justo estábamos repasando la escena en que vemos eso. Nos están llamando así que vamos a tener que cortar la... Vamos, chau. Corten, 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 corten. Chicos, ¿ya se suscribieron al canal de YouTube de Go? Clickeando acá vas a poder ver todos los videoclips y muchas cosas más. No te lo pierdas. Pienso que sí, pienso que no. Quién quiero ser sabe quién soy.